de preguntas adecuadas podemos entender la magnitud y la realidad de nuestras posibilidades. Permítanme ilustrar cómo la forma de la pregunta que se plantea en esta etapa estratégica inicial influye en las decisiones subsecuentes. He podido dialogar con diversos publicistas acerca del uso de la tecnología de la información general y el Internet en particular. Después de cada plática les he pedido que me escriban la primera pregunta que le harían a sus colegas al regresar a su empresa. Las preguntas que escriben con mayor frecuencia son ¿Cómo podemos utilizar apropiadamente la nueva tecnología electrónica? ¿O cómo utilizaremos el Internet para promover nuestro negocio? Desafortunadamente ambas preguntas están incompletas y son peligrosas. Son peligrosas porque ponen el énfasis en la tecnología en lugar del contenido que dicha tecnología transmitirá. Las nuevas tecnologías y los nuevos medios tales como el Internet son solamente herramientas, son simplemente los medios o el conducto para llegar a los consumidores. Las preguntas están incompletas porque no reconocen el papel adecuado de las nuevas tecnologías y medios. Si estos son solamente herramientas, entonces las preguntas deben enfocarse hacia el papel estratégico de los medios para promover los objetivos específicos de la comunicación. Las preguntas que debemos hacerles a nuestras agencias de publicidad y colegas del ramo después de esta videoconferencia deben ser preguntas completas tales como ¿Cómo utilizaremos los nuevos medios y las nuevas tecnologías para comunicar nuestro mensaje más convincentemente a nuestro público destinatario? ¿Cómo llegar a nuestro público destinatario con mayor eficiencia? ¿Cómo satisfacer mejor las necesidades de información de nuestro público destinatario? Y ¿Cómo llegar con más éxito a los segmentos de mayor importancia dentro de nuestro público destinatario? La diferencia entre plantear preguntas completas e incompletas es evidente en las páginas electrónicas de muchos anunciantes en el Internet. Un examen al azar de varios sitios web nos dejaría perplejos con respecto a las metas y objetivos publicitarios de los anunciantes. ¿Qué es lo que el anunciante pretende lograr? ¿A quién quiere llegar? ¿Cómo seleccionó el contenido del sitio? Todas estas preguntas tienen que contestarse. No deje que su publicidad en los nuevos medios usando las nuevas tecnologías se vuelva un ejemplo de cómo no hacerlo bien. El segundo paso requiere que utilicemos nuestros conocimientos de las opciones tecnológicas nuevas que tenemos para reflexionar sobre el cómo cada opción nos ayudaría a contestar mejor nuestras preguntas estratégicas. Aquí la meta es identificar la amplia gama de posibilidades de uso de medios en lugar de enfocarse prematuramente hacia una sola selección o solución. El uso de escenarios constituye una forma eficaz de ilustrar de modo explícito cómo cada una de las nuevas tecnologías pudiera ayudarle a contestar su pregunta estratégica. El escenario se trata simplemente de una historia breve, una relación que presenta un ejemplo de cómo una comunicación hacia el consumidor utilizando alguna tecnología en particular pudiera ayudarle a lograr su meta estratégica. Imagínese por ejemplo que usted es vendedor a través de catálogos. Aunque está haciendo un buen negocio, al mismo tiempo sus catálogos crecen de tamaño y los costos correspondientes a la impresión y el envío por correo van en aumento. La combinación de dichos factores está disminuyendo su ganancia de modo significativo. Usted se pregunta, ¿cómo podemos hacer nuestros catálogos más pertinentes para nuestros clientes y disminuir los costos a la vez? Es decir, usted quiere aumentar la eficiencia, la pertinencia y la ganancia todo a la vez. Veamos un escenario que usted pudiera escribir. Vamos a crear un sitio web para el internet en donde un individuo pueda identificar sus propias categorías de temas de interés. El individuo también indicará la gama de precios deseados para la adquisición de los artículos de interés dentro de dichas categorías. Si el individuo ya era cliente, se anotará tal dato en el sitio, además de las mercancías que ha comprado, pero que tal vez tengan que reemplazarse actualmente. Se le hará anotar todo esto a este consumidor potencial como una categoría adicional de productos de interés. Una vez que todas las categorías se hayan identificado, se elaborará un catálogo que contenga sólo los artículos de interés para dicha persona y se pondrá a la disposición del consumidor en una de dos formas. Primero, el catálogo único puede elaborarse y colocarse en un lugar especial en el sitio en donde sólo el consumidor a quien está dirigido podrá accesarlo. Por otra parte, el catálogo puede enviarse al consumidor por correo electrónico a fin de que lo pueda ojear sin estar conectado al Internet. El consumidor podrá elegir la forma que él prefiera. Una vez que usted haya identificado la gama de opciones y escrito un escenario para cada una de ellas, el próximo paso requiere que se evalúen sistemática y equitativamente los puntos fuertes y débiles del método descrito en cada escenario. Algunos de los criterios a emplearse para tal fin son costo, factibilidad, oportunidad y susceptibilidad de ser integrados con los esfuerzos de comunicación actuales. El paso final es el desarrollo de la comunicación misma. Mientras usted vaya pensando sobre la forma y contenido de la comunicación, tenga presente las siguientes tres normas. Primero, no se ponga a adaptar sino a crear. Una vez que haya seleccionado la tecnología más adecuada para contestar su pregunta estratégica de publicidad, cerciórese de que la comunicación que piensa utilizar con dicha tecnología se haya diseñado a la medida a fin de aprovechar la tecnología al máximo. No dejo de asombrarme, por ejemplo, el número de sitios web en el Internet que no dejan de ser meros folletos y catálogos vaciados en sus páginas por las empresas. Estos sitios no producen resultados porque no aprovechan las capacidades únicas del Internet para exhibir información específica con respecto a cada visitante y la oportunidad que ofrece el World Wide Web para sostener comunicaciones interactivas. Los sitios que logran el mayor éxito son los que se diseñan específicamente para este medio electrónico. Ese mismo principio es aplicable a las comunicaciones a través de cualquier nueva tecnología. La comunicación debe elaborarse a la medida a fin de aprovechar lo que ofrece la tecnología de que se trata. Segundo, tantas veces como sea posible utilice las capacidades tecnológicas para individualizar la comunicación a cada receptor de su mensaje. En una microescala esto podría significar que mediante el uso de galletas y otras formas de rastrear a los visitantes a su dirección electrónica, sus mensajes respondan a los antecedentes y perfil de cada consumidor potencial. A una escala mayor esto significa que al usar la transmisión directa por satélite para colocar comerciales específicos en el hogar, cada comercial se diseña a fin de responder a los deseos y necesidades específicos del destinatario. Finalmente, considere el estado anímico del consumidor al momento de accesar su comunicación. Casi toda la publicidad tradicional se le impone al consumidor. El consumidor lee una revista o ve un programa de televisión y la publicidad llega como un subproducto de la actividad recreativa. La gente muy rara a veces ve la televisión o lee una revista con el objeto de ver solo la publicidad. Por consiguiente, la preocupación de cómo hacer a un lado el montón de otros anuncios alrededor del nuestro juega un papel determinante en el diseño de la forma y contenido de la publicidad. En el nuevo ambiente tecnológico de hoy, sin embargo, es muy posible que la mentalidad del consumidor sea diferente. La comunicación se realiza como consecuencia de la búsqueda activa de cierta información por parte del consumidor. Cualquier información que es buscada también es recibida con una audiencia muy interesada. Piensen en cómo este cambio en la mentalidad del consumidor debe afectar la forma y el contenido de la comunicación hacia el futuro. Para resumir, durante los últimos años las innovaciones tecnológicas han comenzado a revolucionar la forma en que las organizaciones llegan a los individuos que integran su público consumidor. Hemos hablado acerca de solo algunas de las innovaciones actualmente disponibles, sin embargo, no estamos limitados sino por nuestra imaginación en cuanto al desarrollo de más innovaciones en los años venideros. Por lo tanto, el reto para nuestras organizaciones, bien sea en el sector empresarial, educativo o gubernamental, radica no solo en localizar la tecnología de información más adecuada, sino en convertirse en usuarios más inteligentes, mejor informados y más eficaces de la nueva e increíble industria de telecomunicaciones e informática que vemos ahora a nivel global. Espero que lo que hemos visto ahora les ayude a todos ustedes a encaminarse en esa dirección. Gracias. Muchas gracias, Dr. Davis. Empecemos ahora con el primer periodo de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Por lo tanto, les pedimos que hagan una pregunta por cada llamada y que sean breves. Por favor, pueden ustedes llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla, los teléfonos del estudio, el número de fax y les recordamos alejarse de la televisión de la pantalla del monitor, porque si no viene un gran ruido, una interferencia insoportable. La primera llamada nos llega de la Universidad Americana de Asunción, Paraguay. Bienvenidos. Estamos aquí en el aire, Paraguay. Adelante, por favor, aléjese del monitor. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Esta se refiere a los cambios en la Internet. ¿Cómo preven ustedes que será la Internet de cinco años del futuro? Bueno, creo que lo que se puede ver en la Internet es que hay una diferencia que está impulsada tanto por el contenido como por la tecnología. El contenido se va a diseñar cada vez más específicamente para llegar al grupo seleccionado, al público objetivo. Y yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar cuáles serán las opciones tecnológicas que estarán en la Internet. Pero todos los cambios impulsados por la tecnología llevarán tal vez a una forma de individualizar los mensajes y para poder comunicar con mayor éxito los mensajes a cada visitante del sitio web. Esta pregunta nos llega de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. Buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta es, en países altamente desarrollados, la aplicación de las nuevas tecnologías resulta más sencilla. Pero ¿cómo se aplica en países en desarrollo si las empresas de servicios de teléfonos, de computación y otras son ineficientes u obsoletas y los servicios caros? Gracias. Pregunta sumamente realista. Pienso que el enfoque aquí es empezar no por la tecnología, no centrarse en la tecnología, sino más bien en los mensajes que estamos entregando ahora y tratar de ver cómo se puede entregar esos mensajes más eficazmente, esos que estamos entregando ahora, utilizando la tecnología que se tiene a disposición en el momento. Incluso las tecnologías tradicionales como televisión, revistas, radio, hay formas, incluso en esos medios más tradicionales, hay formas buenas de entregar y mejoradas para entregar el mensaje. Así que lo que hablamos en este programa es que tenemos que aplicar esos principios en la planificación y cuando planificamos utilizar esos medios tradicionales. y cuando hablamos de las nuevas tecnologías tenemos que aplicar esos mismos principios, pero utilizando las tecnologías modernas o de punta. Esta pregunta nos llega de México. Adelante. Pregunta. Sí, buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna investigación acerca de los elementos más atractivos para los consumidores en la página web? Gracias. Hay una gran cantidad de investigación que se está realizando cada vez más para observar cómo es que interactúan los consumidores con las páginas web. Hay una investigación que dice simplemente quiénes visitan el sitio web y a dónde van. Pero más allá de eso también hay una gran cantidad de investigación que se está dando para ver cómo se desplazan los consumidores dentro de la web y qué tipos de gráficos buscan y cómo estos afectan o qué tipo de contenido afecta y cómo responde el público a ellos. Y estamos viendo también la dinámica psicológica de la forma en que la gente interactúa con toda esta información en un ambiente web donde ellos controlan lo que ven en lugar de ser gente pasiva o cuando el publicista controla lo que entrega. Así que ese tipo de investigación se está realizando en cuanto a las dimensiones psicológicas de la motivación que lleva a las personas a desplazarse en la web. Creo que la mejor investigación comercial es lo que ocurre, por ejemplo, en la caja registradora a la salida ya cuando paga la gente. Es que a la gente le gusta la información gratis y obtenerla gratis de la Internet. Y dicen que no quieren dar, por ejemplo, su tarjeta de crédito por asuntos de seguridad. Pero por otra parte también existe esta disposición, como lo existe hacia la radio y la televisión, de demostrar que el vehículo es el que ofrece la información y los publicistas tienen que hacer y obtener lo que pueden de ello. Pero en el área de comercio todavía no se ha demostrado. Y no es que no vaya a materializarse este uso, porque hay empresas que están comerciando exclusivamente en el Internet y están ganando dinero, aun cuando en este momento no estén ganando mucho o casi nada. Pero en el futuro parece ser que el patrón se va a ir desarrollando esta tendencia. Esta pregunta nos llega de Puerto Alegre, Brasil. Adelante, Brasil. Muy buenas tardes. Aquí en Brasil, la mayoría de la población no tiene acceso a las tecnologías modernas, como por ejemplo las computadoras y la Internet. En su opinión, ¿creen ustedes que hay alguna otra forma en que la gente tenga acceso a la información sin depender de la alta tecnología? Gracias. Gracias. Parece a mí que, una vez más, el enfoque no necesariamente debe ser sobre las nuevas tecnologías. Hay muchas formas innovadoras de utilizar las tecnologías tradicionales y los medios tradicionales para llegar a poblaciones diversas. Y hay mucho, por supuesto, entusiasmo acerca de la Internet y novelería por la televisión interactiva. Y yo les repito que es muy bueno que todos los comunicadores, ya sea que estén en el área de servicios o en el sector comercial, ellos deben buscar formas nuevas de llevar su mensaje al público. Por ejemplo, hay radio, hay periódicos, hay televisión. Y tienen ellos formas innovadoras de transmitir el mensaje a los consumidores. Y uno los puede usar de manera creativa. El enfoque no debe ser la tecnología misma, sino en qué necesitamos lograr, qué es lo que queremos lograr y qué tenemos a nuestra disposición para poder utilizar y adaptar para lograr llevar nuestro mensaje. Y me parece a mí que si hay líneas telefónicas, que ese es, por supuesto, un requerimiento mínimo, pero me parece a mí que si hay una línea telefónica, entonces esto ya facilita un sistema en el cual las computadoras se pueden conectar, ¿verdad? Y los costos y la accesibilidad de los mismos están bajando también aceleradamente. En los últimos años se han abaratado estos servicios. Incluso para las comunidades que han estado tradicionalmente muy aisladas, gracias a estas nuevas tecnologías, se están incorporando con más celeridad. Y por supuesto, aunque de forma limitada y tal vez no con la tecnología de punta, pero sí, mi impresión es que en todo el continente americano se están viendo estos cambios a nivel tecnológico y una transformación. Bueno, la pregunta nos llega de México, del Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Educación Continua. México, adelante, su pregunta. Muy buenos días, queremos mandar un saludo afectuoso a todas las sedes participantes. Tenemos la pregunta, ¿la mayoría de los ejemplos de uso de la tecnología para la comunicación con los clientes involucra un bien material? ¿Estas herramientas pueden utilizarse para la promoción de un servicio? Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Los principios que hemos tratado aquí se aplican a toda comunicación que una organización desee enviar o transmitir a un grupo de individuos, de tal manera que puede tratarse de una empresa que está tratando de llegar a posibles consumidores o también puede ser una empresa de servicios públicos o puede ser, por ejemplo, una institución educativa que esté tratando de llegar a posibles estudiantes o la empresa de servicios públicos que quiere tener más abonados. Estos principios se aplican a los servicios y a las organizaciones y más allá de simplemente aplicaciones comerciales. La pregunta nos llega otra vez de Paraguay, de la Universidad en Asunción Americana. Universidad Americana, adelante. Usted ha dicho que la tendencia es la individualización de la comunicación publicitaria. ¿Es esa una consecuencia de la cultura consumista que acentúa nuestro individualismo? Bueno, si así es, ¿cuáles serían los medios realmente masivos para utilizar en el futuro? Gracias. Me parece que su observación es muy directa y al punto. El consumidor sospecha que los mensajes se van a personalizar cada vez más en el futuro. Y empezamos a observar a la comunicación de masas, los medios de comunicación masiva, de que van a llegar a las masas, pero no todas a la vez, sino que los medios, la comunicación de masas se va a llegar a los individuos, a muchos individuos de manera personalizada a la vez. Así que la forma ahí donde se coloca la publicidad va a llevarnos a entregar el mensaje a grupos más pequeños y más individualizados a la vez, simultáneamente. Ahora, esta llamada nos llega de Ocotlán, Jalisco, Instituto Tecnológico, adelante. Bueno. Bueno, adelante. Si una empresa implementa el proceso de planeación de tecnología de información, ¿en qué porcentaje se llegan a incrementar sus ventas? Gracias. No, Erika, no, entiende, no, no. Creo que es muy difícil cuantificar el porcentaje, el aumento de las ventas, pero según las investigaciones realizadas, las empresas que entran en estas nuevas tecnologías con un proceso de planificación, es decir, que saben lo que quieren lograr, se ahorran mucho dinero inicial porque evitan muchos errores y muchos caminos sin salidas y, por supuesto, pueden maximizar, optimizar el éxito y lo que van aprendiendo sobre la marcha que han obtenido precisamente por una iniciación adecuada. Entonces, los gastos también se ahorran en los gastos de la implementación del programa y en el tiempo de experiencia, por supuesto, van a ir aprendiendo y esto les va a ahorrar más gastos. Aún cuando las ventas no suban, la empresa que se aproxima a estas tecnologías de una manera sistemática va a ahorrar mucho y va a mejorar. Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, adelante. Buenos días. Quisiéramos saber específicamente para un periódico cómo es posible tener la comunicación directa al consumidor sin el uso de encuestas, que también son masivas, ya que normalmente el usuario de una página web del diario es diferente al que compra el periódico. Gracias. Una vez más, me parece que la meta es observar la sinergia entre el periódico y el sitio web. Si ustedes están llegando a distintos públicos con estos dos medios, entonces hay que personalizar y adaptar los mensajes a las audiencias, a los públicos correspondientes. Yo creo que hay una especie de coincidencia, se sobrelapan hasta cierto punto. Lo que tenemos que hacer es promover el sitio web en el periódico y viceversa para ver exactamente quiénes están visitando ambos. Es decir, una vez que uno entiende cuál es la dinámica, se puede empezar a desarrollar el contenido del uno y del otro medio para llegar a ciertos grupos de individuos. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora vamos a llevarles el módulo 2 en el que el Dr. Goldstein presentará 10 estrategias dinámicas para la publicidad y mercadotecnia en la era de la tecnología de la información. Vamos a ver qué es lo que nos puede decir hoy día un experto en los cambios tecnológicos y en el futuro y qué es lo que nos recomienda para tener éxito. ¡Gracias! Cada periodo de la historia humana genera innovaciones extraordinarias que prometen revolucionar y transformar a la sociedad. Hoy en día, las innovaciones que más nos están transformando se relacionan con el uso de las telecomunicaciones, hardware y software que en su conjunto denominamos la tecnología moderna de la información. Las computadoras, los faxes, los internet, el satélite, el World Wide Web, como por nombrar solamente algunas de las tecnologías más prominentes, radicalmente y para siempre han alterado la forma en que nos relacionamos unos con los otros, la manera como realizamos negocios y los medios con que interactuamos en general y estas tecnologías han cambiado intensamente el alcance y la escala de nuestras comunicaciones. La tecnología moderna parece traernos la posibilidad de aprovechar ilimitadas oportunidades para el comercio global. El internet promete abrir mundos de actividad comercial para las empresas de todos los tamaños para permitir que hasta los negocios más pequeños compitan con los más grandes, transformando instantáneamente un sitio web común y corriente en todo un emporio internacional. Diariamente, leemos acerca de nuevos y atrevidos empresarios que se aventuran a competir dentro del espacio cibernético. Por ejemplo, un florista que ha estado en el negocio durante muchos años en algún pueblo pequeño de Nebraska decide dar el salto hacia el espacio cibernético, crea un sitio web y de repente comienza a recibir pedidos de lugares tan lejanos como Malasia. De un solo golpe ha pasado a ser un comerciante de la calle Maine a un empresario global. O existe en otro escenario. Los pioneros digitales, las maravillas del espacio cibernético, que abren un negocio cibernético completo, empezando de la nada. En lugar de hacerlo obvio, rentar una tienda o una oficina, o rentar un espacio de bodega, muchos jóvenes emprendedores abren ahora un negocio con presencia de negocio formal simplemente a través del comercio en línea. Sus empresas solamente existen en el Internet. Estas personas por lo regular trabajan en un espacio físico solamente lo suficientemente grande para dar cabida a su equipo de cómputos. Sus clientes pueden localizarlos directamente en su domicilio del Internet. Su catálogo está en línea. Ellos mismos no tienen inventario, pero trabajan con proveedores hacia quienes sus pedidos vuelan a través del espacio cibernético. Una vez que las tarjetas de crédito de sus clientes se cargan, se envían las mercancías. Todo procede digitalmente sin interacción humana. Supuestamente, hasta las mercancías llegan a tiempo. Además de cambiar las operaciones comerciales cotidianas de gente como el florista de Nebraska y los nuevos pioneros digitales y quizás usted, la tecnología también está transformando las estrategias de la publicidad, la mercadotecnia y la creación de imagen en por lo menos 10 formas importantes. Para aprovechar estas nuevas realidades, necesitamos seguir 10 estrategias básicas de publicidad y mercadotecnia aplicables a esta era de la tecnología de la información. Primero que todo, las tecnologías nuevas han creado la necesidad de estrategias altamente localizadas de publicidad, de mercadotecnia y de creación de imagen. Es común decir que la tecnología ha hecho posible el alcanzar un mercado global, pero esto no es del todo correcto. La tecnología solo ha creado la oportunidad para alcanzar una cantidad innumerable de mercados locales alrededor del mundo. Actualmente usted puede comunicarse con números sorprendentes de gente, aunque entre más gente alcance a través de la tecnología, usted alcanza a gente más diferente y usted debe hacerse más sensible a las diferencias locales. La tecnología realmente está haciendo que la mercadotecnia sea más compleja y más desafiante que nunca. Por lo tanto, la primera estrategia de publicidad y de mercadotecnia para la era de la tecnología de la información es dominar la micromercadotecnia. Usted no puede darse el lujo de comercializar y comunicarse con la generalidad de la comercialización en masa que se ha utilizado exitosamente por muchas empresas durante mucho tiempo. Las estrategias de comercialización globales, nacionales, al igual que las estrategias de las comunicaciones, tendrán que integrarse con una serie de enfoques dirigidos hacia nichos cada vez más pequeños. Un solo tamaño no se ajustará a todos. Usted tendrá que pluralizar sus estrategias de publicidad, mercadotecnia y creación de imagen, cambiándolas para que se adapten a los matices de diferentes culturas e idiomas. Si no lo hace, tendrá muchos fracasos. En ocasiones, el no entender una cultura o idioma diferente puede ser cómico. Un amigo mío, Charles Berlitz, cuyo abuelo fundó las escuelas Berlitz, una vez me dijo que cuando la Coca-Cola se introdujo en China por primera vez, su lema publicitario, la coca le da sabor a la vida, se tradujo a chino como la coca lo resucita. Una aseveración ligeramente exagerada, ¿no creen ustedes? En otras ocasiones, el pluralizar su mercadotecnia pudiera implicar un gran número de consideraciones legales e inclusive de carácter ético. Cualquier...